El pacurí, una fruta del monte. Este es un árbol de 5 a 10 metros de altura, con copa globosa y piramidal, un tronco ceniciento y algo rugoso de 20 a 30 centímetros de diámetro. Las hojas son simples o puestas lisas de 7 a 15 centímetros de largo por 2 a 6 centímetros de ancho, con borde liso y algo ondulado con un corto pesiolo. Las flores son poco llamativas, blancas, algo perfumadas y con un pesiolo que no supera un centímetro y se abren entre septiembre y octubre. Los frutos son globosos con forma de valla, de color amarillo anaranjado, lisos de 3 a 5 centímetros de largo por 3 a 4 centímetros de ancho, con una piel que se rompe con un poco de presión, exponiendo una a tres semillas rodeadas por una escasa pulpa agridulce. La maduración de los frutos se produce en noviembre. En Brasil lo utilizan como fruta fresca para hacer jugos y jaleas, entre otros preparados culinarios. En Paraguay puede tener el mismo uso, pero son pocas las personas que lo conocen. Se debe tener especial cuidado el consumir como fruta fresca, ya que al romperse el fruto se desprende un látex que puede ser cáustico. Al ser una especie que crece cerca de ríos y arroyos, sirve de alimento para ocasionales animales frugívoros y también para los peces si los frutos caen al agua. Tiene un alto potencial como especie ornamental y en algunos lugares se le atribuyen propiedades medicinales. Como especie para la restauración de ambientes costeros es muy útil, ya que suministra alimento para la fauna terrestre como para la fauna acuática. La producción de los frutos se inicia entre los seis o siete años de plantación. Se produce fácilmente por semillas y es de crecimiento lento hasta los cuatro años. Luego crece con mayor rapidez. El método exacto de polinización de los árboles puede variar, pero a menudo ocurre a través de insectos como las abejas. La presencia de polinizadores juega un papel crucial en la formación de frutos y en el aumento de los rendimientos. El pacurí es nativo de Brasil, Paraguay y Argentina. El árbol de pacurí se valora no sólo por su impresionante apariencia, sino también por sus frutos, que desempeñan un papel significativo en la cocina. Las frutas del árbol de pacurí son conocidas por su pulpa dulce y jugosa. Debido a su sabor y textura únicos, las frutas del árbol de pacurí pueden ser un elemento crucial a la hora de cocinar.